¿Qué ha pasado con la asistencia del VIH? Tenemos a la profesora agredada, doctora Susana Cabrera, de la Cátedra de Infectología, de la Universidad de la República de Uruguay. Ella nos va a contar un poco, nos va a mostrar algunos datos de lo que ha pasado con el diagnóstico, con el seguimiento de los pacientes en Uruguay, y algunas experiencias también en un centro público y en otro privado de acá de Montevideo. Y tenemos también a Robinson Camargo, que es el coordinador de asistencia de infecciones de transmisión sexual y VIH, de la Secretaría Municipal de Salud de San Pablo, que también nos va a mostrar la experiencia en San Pablo durante estos años de pandemia, que es lo que ha pasado con la asistencia, sobre todo con el diagnóstico y la prevención del VIH allí. Así que, bueno, sin más, les queremos avisar que tenemos la interpretación también del español a portugués, portugués español, y que, bueno, después tenemos una encuesta de satisfacción para compartir con ustedes. Y ya los invitamos para la próxima actividad, que será el 16, el lunes 16, que vamos a estar hablando de post-COVID, fundamentalmente con una mirada de las distintas disciplinas que tienen que asistir a estos pacientes. Y para el 30 de mayo tenemos, bueno, qué pasa con el resto de las infecciones virales también en esta época de COVID. Así que ya los invitamos para las actividades que vamos a tener en mayo, son siempre los lunes a las 10 y 30. Y bueno, vamos a empezar con Susana Cabrera. Bienvenida, Susana. Así que adelante con tu presentación. Hola, bueno, buen día. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a los coordinadores. Y bueno, va a ser un placer compartir este rato con Robinson también. Bueno, como les decía Victoria, esta presentación sobre el VIH en tiempos de pandemia está enfocada no en los aspectos clínicos, sino más bien en los aspectos del impacto que pudo tener y que tuvo y que algunos sabemos y otros irán midiendo a corto o mediano plazo sobre la atención, el acceso a los servicios y al diagnóstico, por supuesto. La siguiente, voy a pedir que me la pasen porque no lo puedo hacer desde acá. Esto es solamente para mostrar cuando en Uruguay, ustedes saben, los primeros casos que fueron allá por abril del 2020 fue lo que determinó aquella gran disminución de la circulación con medidas de confinamiento que podríamos definir como de autoconfinamiento porque nunca tuvimos un confinamiento obligatorio pero que sin duda fueron muy efectivas porque logró una reducción de la movilidad que se mantuvo 3-4 semanas de manera muy importante con mediciones que muestran que la reducción de la movilidad, dependiendo de dónde se medía, pero llegó hasta el 65% en algunas actividades y que luego lentamente se retomó la actividad. Y allí en aquellos inicios del 2020, para julio del 2020, que es cuando se conmemora el Día Nacional del VIH-SIDA, hicimos esta revisión sobre los impactos del COVID en el VIH, que se llamó VIH en tiempos de COVID. Y todavía había muy poco, pero había sí unas cuantas proyecciones y estimaciones de qué era lo que podía pasar con la disrupción de los servicios de salud en el impacto de enfermedades crónicas, mucho foco en enfermedades no transmisibles, pero también ya había alguna proyección en ese momento de lo que podía pasar sobre las enfermedades transmisibles, y hay una publicación muy linda del Royal College de Londres, donde planteaba diferentes escenarios. Y bueno, y en base a eso se hizo esta revisión, obviamente todavía había muy poca publicación de los impactos, pero se destacaba que era posible que las actividades de prevención se podían ver afectadas por el confinamiento y el distanciamiento físico, especialmente el acceso a pruebas de VIH. También se hablaba de tuberculosis y también el impacto sobre la malaria. Y que los sistemas de salud deben ser capaces de incorporar nuevas estrategias de prevención y atención a personas con VIH que garanticen el acceso y la continuidad de los cuidados. La siguiente. Haciendo una búsqueda ahora para esta presentación, si ustedes ven claramente, las publicaciones fueron apareciendo y en lo que va del 2022 ya casi estamos como lo que pasó en el número de publicaciones en el 2020, y hay distintos tipos de publicaciones que enfocan este aspecto del impacto de la pandemia, por ejemplo, sobre los comportamientos, sobre los comportamientos sexuales, el impacto psicosocial, enfocado en poblaciones más vulnerables frente a las infecciones de transmisión sexual, que es el tema, y el VIH. Sobre el acceso al diagnóstico, sobre el continuo de atención, la siguiente. En estas publicaciones aquí destaque algunas, como por ejemplo en esta de la izquierda que habla sobre la situación en New York, y se compara 2019 con 2020 con respecto a los diagnósticos de ITS distintas, HIV, clamidia, gono y sífilis, y detrás en gris está la ola de pandemia y el periodo de confinamiento, y van a ver que durante el periodo del 2020 hubo menor tasa de notificación, de diagnóstico, de estas infecciones. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el diagnóstico de VIH en esta otra publicación, que es muy interesante porque además analiza de los diagnósticos que se hicieron en ese periodo de confinamiento que allí están señalados en el 2020, cómo hay un aumento de los diagnósticos en fases más avanzadas de la infección, o sea, disminuyen los nuevos diagnósticos, después vamos a ver que aumenta la tasa de positividad, y los diagnósticos se hacen en personas que son sintomáticas. También el acceso a otras medidas de prevención, como el PrEP, aquí ven, por ejemplo, en Atlanta, un 25% de reducción del acceso al PrEP, y en esta otra es cómo el acceso al PrEP disminuyó, esto es en Francia, sin embargo, se pudo sostener la continuidad de las personas que ya estaban en PrEP. La siguiente. Después hay, acá ven, esto es más o menos lo mismo, sobre los diagnósticos, cómo caen la tasa de test, de diagnóstico, cómo caen el número de visitas al hospital, el número de cargas virales que se hacen, e incluso cómo hay un aumento de los pacientes que se desvinculan, que es la última gráfica. La idea no es detenerme, sino ver que realmente hay muchas publicaciones al respecto, la siguiente, de los impactos de la pandemia. También hay publicaciones muy interesantes sobre cómo los modelos de atención se adaptaron para poder dar respuesta a esta situación. Y tenemos desde la implementación, o cómo la utilidad, en este caso del autotest de VIH, entre hombres que tienen sexo con hombres, el impacto que tuvo el seguimiento a través, por ejemplo, de la telemedicina, el impacto que tuvo la dispensación antirretrovirales de otra manera, como por ejemplo a domicilio, o llevarlo a clínicas, a través de clínicas comunitarias o de organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de pares. O sea que también ya hay publicaciones evaluando cómo estos cambios que hubo que hacer en los modelos de atención impactaron en esos resultados. La siguiente. Esto es acerca de la telemedicina, también evaluada desde personas con VIH, los grados de satisfacción y los grados de dificultad, y notoriamente van a ver que en la mayoría tuvieron pocos problemas, o raramente tuvieron problemas, los mayores problemas se presentan, por ejemplo, en mantener la confidencialidad o la mayor preocupación de las conversaciones, o en el acceso a tecnologías, pero esos problemas realmente son, en este caso y en esta vigilancia, en otras condiciones, fueron poco prevalentes. La siguiente. Entonces, ya entrando la siguiente en nuestro país, vamos a mostrar un poco los datos. Esto es un poco la mirada global de lo que pasó con la pandemia de COVID, ¿no? Como les decía al principio, aquella curva que se mantuvo muy, muy chata durante meses, con una importante reducción de la movilidad al inicio, que se fue retomando de a poco. O sea, nuestros servicios de salud recién se vieron sobrecargados por COVID hacia principios del 2021, ¿verdad? Y después con una segunda ola, que es la que está más reciente. Y entonces, el impacto realmente, la disrupción que se produce en los servicios sanitarios, puede ser de dos tipos. Uno, porque está sobrecargado con la atención a COVID, en ese caso, en los primeros meses eso no ocurrió. Y lo otro, porque como recordarán, esa readecuación de los servicios llevó a que muchos servicios incluso del primer nivel se cerraran, y hubiera una preparación, esperando, esperando que sucediera la ola, que hizo que, bueno, muchas de las consultas ambulatorias se suspendieran, se difirieran, se hizo de otra manera, se fue incorporando otras formas de consulta a través de las tecnologías, pero que también esa adaptación, sin duda, creo que uno de los aspectos que más impacto tuvo fue sobre la reducción del screening, de cualquier enfermedad en general, no tanto sobre la continuidad de los cuidados. La siguiente. Cuando vamos a mirar los datos de VIH específicamente, primero tenemos los datos que surgen de los informes epidemiológicos del Ministerio, y ahí hay un gran dato, sin duda, que es la disminución realmente muy significativa del número de pruebas de screening de VIH, de pruebas de tamizaje de VIH, que se acompaña de una reducción que quizás no es tan marcada, pero sí en los nuevos diagnósticos en el año 2020. Prácticamente hubo una reducción mayor del 50% en las pruebas de tamizaje, como se ve allí. La siguiente. Cuando miramos año por año el número de testeo, el número de nuevos casos, otro aspecto que quiero destacar, porque además lo encontré en muchas publicaciones, es cómo aumenta la tasa de positividad. O sea, hacemos menos test, pero probablemente estén más enfocados, como decía hoy, en personas sintomáticas probablemente, y eso hace que la tasa de positividad aumente. Sin embargo, estamos perdiendo casos que probablemente se hagan un screening o por tamizaje, hay poblaciones que cada seis meses se hacen una prueba de VIH y que ahora tenían menos acceso, que probablemente no estaban tamizadas o no estuvieron tamizadas durante ese periodo. La siguiente. Cuando miramos con los datos del Ministerio qué pasó con la cobertura de tratamiento antirretroviral y a la proporción de pacientes con carga viral indetectable, creo que también es notorio el impacto en cobertura de tratamiento y en carga viral indetectable. Aunque aquí hay un efecto también que hay que decir, que es que se hicieron menos cargas virales, porque hubo menos acceso a hacerse carga viral durante el año 2020, que puede estar obviamente impactando en este resultado de disminución de la proporción de carga viral indetectable. La siguiente. Después, esto es un trabajo que hicimos con varios colegas, algunos que están acá, que participan en la clínica ECO y otros especialistas en el interior del país. Se hizo un relevamiento de todos estos departamentos y se compararon dos periodos, abril a septiembre del 2019, un periodo prepandémico, y abril a septiembre del 2020. Y ustedes vean cómo hubo una caída en el total de pruebas de VIH, que fue del 29% y que fue mucho más significativo en varones, 39% cuando se compara el periodo de pandemia con el prepandémico. Esto suele ser así porque las mujeres tienen más oportunidades, como puede ser, por ejemplo, el control del embarazo. Pero claramente, casi un 30% de reducción de pruebas de tamizaje. La siguiente. Si lo discriminamos por subsector público-privado, vemos que el impacto es similar, ¿no? Con una caída de las pruebas de tamizaje. La siguiente. También con este grupo, esto se presentó el año pasado en el Congreso de Infectología, se miró a aquellas personas que fueron diagnosticadas entre enero del 2019 y el primero de enero, o 31 de diciembre del 2020, o primero de enero del 2021, para poder comparar qué pasó en el periodo prepandémico hasta marzo del 2020, y qué pasó después con las personas que se diagnosticaron, que fueron menos en el segundo periodo. Pero creo que lo más interesante es mostrar que cuando la persona llegó y se vinculó, fue diagnosticada, se vinculó al sistema, o sea, tuvo un CD4, una carga viral, en casi un 90% en el 2020, y fue mayor, casi 10 puntos porcentuales mayor, que en el 2019. Con un acceso al tratamiento, que también fue mayor respecto al 2019, y una proporción de llegar a carga viral indetectable a los seis meses, que también fue mayor con respecto al año 2019. O sea, que quienes llegaron fueron captados y fueron bien atendidos. Al menos esto pasó en el interior. Esto no es una mirada nacional, vamos a ver que después hay datos disímiles con otros trabajos que hay. La siguiente. Y se fue, también se hizo, se relevó, bueno, qué cosas cambiaron, qué adaptaciones tuvo el sistema de salud para garantizar que estas personas pudieran seguir siendo atendidas. Bueno, la atención mixta, potenciando mucho la atención a distancia, que no es necesariamente una verdadera telemedicina, fue más que nada una atención telefónica. La dispensación crónica y la renovación automática de las prescripciones, sin que la persona tuviera que ir nuevamente a la consulta. Hubo muchas modificaciones en el funcionamiento de farmacia, pero sobre todo una gran cercanía y comunicación directa entre farmacia y los usuarios, se acordaban para levantar la medicación por WhatsApp o se la enviaba al domicilio. La siguiente. Todas cuestiones que nos parecen que derribaron barreras, que uno se cuestiona, que después terminó la pandemia, entre comillas, y volvieron las barreras. O sea, no aprendimos mucho de eso. Eso mejoró los indicadores de calidad de atención. Esto es un trabajo que está la tutora de Saida Arteta y Fiorella, desde una posgrado de Carmen Saavedra, que también fue evaluar el efecto del distanciamiento social por la pandemia, la continuidad de asistencia a pacientes con VIH asistidos en el español, de los 170 que están en seguimiento, se tomaron 89, que ya eran pacientes crónicos. O sea, ¿qué pasó con aquel que ya estaba vinculado, que ya venía en tratamiento? Y vean lo que hablábamos hoy. Bajó la cantidad que se hicieron carga viral. Eso puede tener un efecto en la proporción con carga viral indetectable, obviamente. Pero, por ejemplo, subió aquellos que tuvieron retiros completos de TAR. Y posiblemente esto tiene que ver con la modalidad de retiro, que, como decíamos al principio, las exigencias también bajaron. Retiro completo es que retiraron los 12 meses. Sin embargo, bajó el número de aquellos que tuvieron al menos un control durante la pandemia con respecto a la prepandemia. La siguiente. Esto es algo similar que se hizo en un servicio de asistencia del subsector privado, que también lo que se hizo fue, se tomó el número de personas con VIH que venían previamente captados y seguidos en el servicio, que eran 211, y se vio qué pasaba. Qué pasó prepandemia a pospandemia. Nuevamente aquí, ustedes ven, acá se muestra cómo aumentó, en amarillo está lo que fue la consulta a distancia, que se sustituyó prácticamente a la consulta, o sea, se adaptó a la modalidad de prestación del servicio. Se mantuvieron las consultas, y ustedes vean que el número de personas que tuvieron al menos una consulta está en 96% en ambos periodos, sin diferencias. La siguiente. Y nuevamente acá van a ver que lo que baja es el número de pruebas realizadas, pero igualmente hay muy, los indicadores, recuerden que es 90, 90, 90, el tener 90% de las personas en tratamiento con carga viral indetectable es un muy buen indicador, y acá están 96%, y se logró incluso que algunos que no tenían tratamiento, eran muy poquitos, que empezaran el tratamiento en este segundo periodo, probablemente por el susto y porque estaba todo aquello que había algunos fármacos que podían contribuir a la prevención del COVID. La siguiente. Y cuando se miró los nuevos diagnósticos, 22 y 23 en un periodo y en el otro, se logró en el año de la pandemia que el 100% de los que convenzaron el contacto con el sistema empezaron el tratamiento antirretroviral. 91% lograron mantener las consultas y 83% llegaron a carga viral indetectable, lo cual es muy similar a lo que pasaba luego de un periodo de pandemia. Nuevamente, aquí hubo una gran adaptación del sistema a las necesidades de las personas. Pero, ¿qué pasó? De nuevo, el impacto mayor está en el número de personas testeadas. Y quiero decir que cuando uno recorre la literatura, lo que ve es que lo que más se ha afectado durante la pandemia parece ser todo lo que son actividades de prevención. El testeo, el acceso a la PrEP, el acceso al condón, hay un estudio muy interesante que abarca varios países, cómo descendió los obstáculos al acceso al preservativo, por ejemplo, entre otras medidas de prevención. Sin embargo, en muchos lugares, no en todos, porque lo que está referido en la literatura es bastante heterogéneo, se logró, por ejemplo, de alguna manera adecuar el servicio para garantizar que el usuario de todas maneras se mantuviera en contacto y bajo tratamiento. Esto pasó tanto en el público como en el privado. La siguiente, y esto es un poco el resumen, ¿no? Los mayores impactos o los efectos negativos se dieron en poblaciones vulneradas, hay bastantes estudios de esto, cuáles fueron las personas que como siempre suman distintas condiciones de vulneración de derechos, hubo disminución sobre todo en el acceso a las medidas de prevención, también en las infecciones de transmisión sexual, esto se vio. La disminución de los diagnósticos nos tiene que llevar a estar alertas a que puede haber en este periodo post-pandemia un aumento de los presentadores tardíos, ¿qué va a pasar con la transmisión vertical? ¿qué efecto va a tener esto? Posibles discontinuaciones de tratamiento que parece que a nosotros tanto no nos afectó pero que en todos lados sí se habla de esto, menos inicios, disminución en los controles y finalmente ¿qué impacto va a tener esto en la mortalidad? Y me parece que es importante destacar las oportunidades porque obviamente que esta fue como un experimento de que disminuir barreras de la atención con distintas estrategias, la atención más descentralizada, la telemedicina o la medicina a distancia, los cambios en la forma de dispensación de antirretrovirales hizo que la gente siguiera linkeada, vinculada al sistema de salud y que lejos de poner obstáculos lo que hay que hacer es simplificar y de alguna manera facilitar la llegada sobre todo en el sector público que seguimos teniendo a veces muchos obstáculos para pacientes que viven lejos, exigiéndoles que vayan a las consultas para retirar la medicación o cuestiones de ese tipo. Por supuesto la oportunidad de pensar en otras estrategias para el test de VIH como el autotest que en Brasil ya lo tienen implementado y que realmente es ir y comprar en la farmacia de hacerse el test como una mujer que va y se compra su test de embarazo, o sea, hay que transitar ese camino de empoderar más a los usuarios, informarlos mejor y darles más herramientas para que puedan gestionar de algunas maneras también estos aspectos de la salud. El involucramiento a la sociedad civil y el trabajo de pares que en otros lugares se está referido con un rol fundamental en esto hasta de llevar los medicamentos, de apoyar la adherencia en territorio y demás. Bueno, es eso y después seguiremos discutiendo e intercambiando de este tema. Bueno, muchas gracias Susana, sin duda la presentación muestra muchas cosas que tenemos para discutir ahora en esta siguiente parte. Ahora vamos a dar la palabra a Robinson para que muestre la experiencia de San Pablo y después ya discutimos. Todos los que quieran acercar preguntas o aspectos que quieran ser discutidos escriben en el chat y bueno, los vamos leyendo. Ok, gracias Victoria. Voy a presentar aquí voy a presentar lo que fue el proyecto ECO aquí en la coordinación de IST-SIDA de la Secretaría Municipal de Salud de San Pablo lo que hicimos lo que hicimos con ECO durante la pandemia. nuestra red hoy tiene una red especializada en infecciones sexualmente transmisibles y SIDA en la ciudad de San Pablo tenemos 10 centros de testeo y orientación tenemos 17 servicios de atención especializada en IST-SIDA los IST-SIDA aquí en San Pablo no hacen tan solo test y seguimiento hoy hacen los test tratan IST tratan PREP y PEP proflaxia pré y pós de disposición y también con los pacientes que son diagnosticados en el CTA hacen la primera medificación para ese paciente y van encaminhar a esos pacientes para el SIDA nos tenemos hoy en segmento en TARVE en la ciudad de San Pablo 47.035 pacientes y en torno de 2.500 matrículas nuevas ¿cuál era un objetivo durante la pandemia de COVID-19? ¿cuál era primero esto? ¿cuál era la otra pandemia de HIV y no podíamos dejar que la pandemia nueva que estaba llegando interferisse tanto en el diagnóstico cuanto en el acompañamiento de las personas que tienen HIV ¿cuál era la primera cosa? ¿cuál era mantener los 26 servicios abertos para que ellos no sean llevados para hacer el atendimiento general de COVID-19? ¿cuál era la primera muy en el centro de la secretaria para que en nuestros servicios continuáramos atendiendo los pacientes y ficáramos abertos para los pacientes con HIV y AIDS y y y y y y y y y el otro objetivo sería la disminución de la circulación de los pacientes tanto en los servicios como en la ciudad que era el fico en casa distanciamiento social y tal hacer buscativa cuando esos pacientes procuraban los nuestros servicios buscativa de sintomático respiratorio para agilizar el atendimiento o sea ellos eran llevados para un otro lugar dentro del o sea o o cta e visto rapidamente el fluxo era diferenciado para los sintomáticos respiratorios priorizando el atendimiento de gestantes HIV positivas crianças HIV positivas o expostas al HIV infectados con tuberculose pacientes com doencia instável e ou recém diagnosticados ou seja essas pessoas eram atendidas semanalmente se fosse o caso mensalmente se fosse o caso e para as outras pessoas que tinham HIV que estavam estáveis com o HIV a gente pediu para que eles voltassem as consultas a cada seis meses justamente para evitar eles ficarem andando pela cidade e um outro problema era o uso correto de proteção individual pelos funcionários dos serviços e aí eu digo todos os funcionários do serviço não só médicos e enfermeiros mas as pessoas que estavam ali na frente que recebiam os pacientes no serviço vai desde do guarda que fica na porta do serviço até as pessoas que fazem limpeza do serviço nessa época a gente já vinha usando a plataforma e o projeto Eco aqui na cidade de São Paulo nosso serviço já conhecia uma plataforma e aí a gente resolveu fazer reuniões de alinhamento dos protocolos de corrida com a rede municipal especializada então essa troca foi intensa chegou no começo da pandemia nós fazíamos quase semanalmente uma reunião com todos os serviços para saber como é que estavam lidando com algumas questões treinamento para multiplicadores executores de teste rápido porque muita gente da área básica havia sido levada para fazer apenas covid então a gente precisava treinar outras pessoas para continuar fazendo teste rápido e os multiplicadores do teste rápido para HIV e as hepatites virais e sífilis e aqui interessante porque os nossos treinamentos anteriores eram todos presenciais e a gente passou a fazer o treinamento agora de forma pelo eco de forma virtual e fizemos treinamento para tratamento das ISTs por fluxograma para enfermeiros e médicos da rede municipal especializada e da atenção básica para vocês terem uma ideia a gente tem em torno de mais de 500 unidades na atenção básica e o treinamento para enfermeiros dentistas farmacêuticos em prep e pep e treinamento para as unidades básicas que fazem hormonização são em torno de 38 na cidade que já foram treinadas que fazem hormonização para pessoas trans para travestis e mulheres e homens trans até porque essa é uma uma população que a gente não tem muito essa população conseguindo chegar a usar prep isso é no Brasil é como um todo bem e a gente também tinha que continuar mantendo as teleclínicas que já vínhamos fazendo que era sífilis com atenção básica prep e pep ADST HIV e AIDS discussão de casos focados em testes rápidos com os laboratórios da rede de saúde e reuniões com os gerentes da rede municipal especializada essas reuniões é que foram as novas nesse período de COVID então eu trouxe aqui só no ano de 21 para a gente ter uma ideia de como foi usado o projeto ECO com os gerentes das unidades de STAID foram 65 horas de reuniões e webinários e as teleclínicas de prep e pep foram 45 horas assistência laboratorial com treinamentos com discussão de casos dos laboratórios com a nossa rede foram 45 horas de sífilis que é com atenção que marca 29 horas e com os odontólogos que foi um profissional que ficou muito exposto à COVID a gente também teve discussões com eles e tal de como usar a proteção individual enfim aqui eu trago para a gente dar uma olhada para vocês verem que em 2016 a entrada de terapia antirretroviral em 2016 a gente levava mais de 41% das pessoas levavam mais de 91 dias para entrar com antirretroviral em 2017 isso caiu um pouco pela metade foi para 20% mas o interessante é que a gente vê óbvio que isso faz parte fazia parte também de uma política nossa na cidade de testar e tratar vamos testar e tratar rápido as pessoas porque isso vai melhorar muito a vida delas diminuir carga viral circulando na cidade enfim todos os benefícios que isso traz para uma pessoa e para a sociedade uma pessoa tratada rapidamente com antirretroviral e aí a gente dá um pulo em 2020 a gente tem quase 80% dos nossos pacientes que entram em TARV em até 30 dias de 0 a 14 dias a gente tem em torno de 60% desses pacientes em 2021 houve ainda uma melhora maior 76% se a gente somar até 30 dias vai para 96% a média foi de 13 dias para a entrada de terapia antirretroviral e a mediana de 7 dias a outra questão era a transmissão vertical que era uma grande preocupação porque um terço das mulheres que são diagnosticadas com HIV cerca de um terço mais ou menos vem da atenção básica porque ela não sabia HIV positivo e dois terços já estão dentro dos nossos serviços pois bem então a gente tinha que manter essa vigilância durante o pré-natal das mulheres lá na atenção básica nós tínhamos recebido uma certificação do Ministério da Saúde em novembro de 2019 como cidade que eliminou a transmissão vertical do HIV e aí veio a pandemia óbvio que a gente ficou muito preocupada porque nós precisamos ser recertificados em 21 e houve aí um esforço de toda a Secretaria de Saúde do município porque isso envolve atenção básica maternidades hospitais vigilância vigilância epidemiológica e as nossas unidades para as restantes e aí conseguimos a restritificação de 21 porque conseguimos manter os bons números lá de 2019 a pep na profilaxia pós-exposição a gente vem tendo um aumento da distribuição de pep aqui na cidade e durante a pandemia a gente manteve a distribuição de pep distribui em torno de 15 a 16 mil peps só os serviços da rede municipal especializada a gente tem outro serviço da cidade que aí vai dar em torno de 20 mil peps na cidade esses números aqui só são dos nossos serviços na prep isso foi incrível porque o projeto proporcionou que nós treinássemos outros atores que não médicos né então enfermeiros começaram a prescrever pep odontólogos começaram a prescrever pep lembra porque ele também os dentistas das nossas unidades também pararam de atender ele só atendiam urgência durante esse período de pandemia e nós aproveitamos esse profissional treinamos esse profissional para que ele pudesse também prescrever pep e prep e os farmacêuticos das nossas unidades também começaram a prescrever pep e pep então além de nós aumentarmos o número de serviços para distribuição desta profilaxia nós também aumentamos o número de pessoas nos serviços que pudessem fazer essa profilaxia né que não foi só os médicos então a gente tem aí uma melhora em 21 que nós saímos de 18 de 1300 preps no ano aqui na cidade de São Paulo para 16 mil em 21 esses 16 mil ele significa em 21 significava em torno de 35 33% da prep Brasil né do que era feito no Brasil todo 30% ficava aqui na cidade de São Paulo então a gente consegue isso durante durante esse período de pandemia lembrando que aqui quando as pessoas estão em prep nós distribuímos para eles o teste rápido o autoteste de HIV e ele pode levar até 5 autotestes para para fazer durante o problema da pandemia acho que é isso e agora que é isso que é isso que é tudo bueno estou aqui à disposição para as perguntas bom muitas muito a ambos a verdade que é super interessante as experiências e bem distintas eu me pergunto entre os resultados nossos diagnósticos ou as formas de prevenção como post-exposição ou pre-exposição que é o que cambia digamos ou hacia onde temos que caminar nós por exemplo em Uruguai se é até a descentralização digamos e aumentar os prescriptores como como tu decías na prescrição por enfermería na prescrição por odontólogos na prescrição por farmacólogos ou desde a farmacia mesmo em estas medidas de prevenção e talvez o que variou foi a rede primária de atenção aberta e em nosso caso praticamente cerrada bueno os deixo para que podam discutir intercambiar entre Susana e Robinson também querem plantear coisas e intercambiar nos avisan e o vamos fazendo de forma de conversatório eu posso colocar uma coisa eu achei bastante interessante a colocação de Susana me me pareció muito interessante o que disse Susana porque ela mostra que houve uma caída de oferta de PrEP e PEP que são duas tecnologias muito importantes para que podamos controlar a epidemia nos que us como Susana mencionou logramos quitar barreras do meio isso permitiu quitar algumas barreras e permitiu também que pudiamos dar uma resposta muy rápida a través del proyecto ECO, muy rápida, porque estoy hablando de capacitaciones, entrenamientos que llevarían un año para que pudiéramos hacerlos como tradicionalmente lo hacíamos. Con el proyecto tuvimos una respuesta muy rápida tanto en el entrenamiento de todos los profesionales para que pudieran hacer PEP y PREP como también en otros servicios. Le damos la palabra a Zayda. Hola, ¿cómo andan? La verdad que estuvieron muy buenas las dos presentaciones sobre la realidad en Uruguay. Nosotros en el trabajo del proyecto ECO también nos enfocamos mucho sobre la formación y la capacitación sobre COVID. Y estamos ahora como en esa etapa de aumentar los equipos de salud y poner un poco de foco sobre los equipos de salud en todo el territorio nacional. que si bien era un objetivo inicial del proyecto, en realidad la idea es ahora colocarlos en ese lugar. Tengo un taladro acá en la cabeza, o sea que voy a ser muy... No sé si se escucha. Pero bueno, quería felicitarlos en realidad a los colegas de Brasil porque esa forma de poder implementar la profilaxis predisposición cuando están las voluntades, cosa que no está sucediendo en nuestro país, no sucede desde hace mucho tiempo, de parte del sistema de salud es lo que va a tener esos resultados y lo que probablemente dio esos resultados. Nosotros estamos un poco más atrás en estos temas de prevención. Y bueno, nada, quería felicitarlos por las presentaciones y ser breve por este ruido que tengo acá que no puedo ni hablar. Gracias. Sí, en los datos que mostraba Susana preocupa bastante sobre todo la caída del testeo en Uruguay en esa población de varones, probablemente varones jóvenes que es donde sabemos que en los años anteriores venía subiendo la incidencia de nuevos casos. ¿Cómo les parece que tendríamos que ampliar, digamos, salir a testear, fortalecer el primer nivel, aumentar la comunicación? ¿Cómo les parece que deberíamos actuar ahora que, bueno, lentamente el servicio de salud va incorporando todas sus prestaciones nuevamente? Yo creo, por un lado, la experiencia de Brasil, no sé, Robinson, desde que yo la conozco en VIH, creo que se ha mantenido con una política sanitaria en VIH independiente del gobierno de turno, con una línea muy apegada a la evidencia científica, tratándola de llevar a terreno PREP, ellos hacen PREP, arrancaron con proyectos de implementación y terminaron con la implementación real, de verdad, en el territorio. autotest, saliva, lo mismo. O sea, es admirable el trabajo que se hace en Brasil y no es de ahora, lo destaco, porque creo que han logrado como eso de ir en paralelo y sin dejarse influenciar por gobiernos de turno, sino como una política sanitaria apegada a la evidencia y viendo cómo eso se lleva para impactar donde tiene que impactar, que es en las personas. Entonces, esto es impresionante. La tenemos a Susana en terreno, en Rocha, en este momento trabajando. Ahora, yo les pregunto para ser prácticos mientras Susana puede conectarse, porque esta presentación de Robinson a los no infectólogos nos dejó pensando un poco en una cosa muy importante. Es decir, hay una prescripción de PREP y pre-exposición y post-exposición por muchos prescriptores, odontólogos, licenciados en enfermería, etcétera. Eso en Uruguay hoy no lo tenemos disponible. Eso es algo que, y además, uno mirando los objetivos sanitarios, estaba justo abriendo acá, los objetivos sanitarios 2020 de Uruguay, una de las cuestiones era disminuir la morbid mortalidad por HIV, ¿verdad? Era un punto específico, así como estaba otras cuestiones. Entonces pregunto, ¿es algo? Le pregunto a los infectólogos, a ZAID, a Victoria, y a otros colegas que están conectados. ¿Es algo que tenemos que empezar a pensar acá en nuestro país? ¿La prescripción, pre-exposición y post-exposición de esta medicación? Porque es algo bien importante. Victoria, ¿vos qué decís? Sí, claramente, la prevención no debería ser del infectólogo, ¿no? Sí, tal vez la formación del resto de los recursos de salud en prevención, pero claramente no es para el infectólogo la profilaxis, por ejemplo, la profilaxis post-exposición. No estamos los infectólogos en la puerta de emergencia o en el primer nivel cuando llega la persona que tuvo la situación por la que necesita profilaxis post-exposición y claramente, digamos, hay muchísimo desconocimiento en nuestro país, por lo menos en los servicios de salud, de esta herramienta. Muchas veces las personas llegan, consulta a tiempo, ¿no? Ahí Robinson en su presentación ponía 72 horas, ¿no? Como, hay que tratarlo como una emergencia, digamos, para que tenga su efectividad y ahí es donde están los colegas internistas o emergencistas, ¿sí? En las puertas de emergencia donde debe realizarse la prescripción. Ni hablar con la profilaxis pre-exposición que debería ser una medida más de prevención y que esté con desarrollo en el primer nivel de atención, ¿no? No sé, Susana, Isaida. No, sí, más o menos, disculpen que me quedé sin internet, pero bueno, era por ahí, creo que la PrEP no es para ni la PrEP ni la POS, eso tiene que estar en otras manos, en donde las personas lo necesitan, falta información, también falta que la sociedad civil esté empoderada en esto, que los grupos lo reclamen como un derecho, los grupos que más lo necesitan y que más lo requieren y donde más eficacia se ha demostrado, no lo desconocen las personas, me llama muchísimo la atención cómo se desconoce de que esta herramienta existe, que la deberían exigir, que tenían que reclamar ese derecho y lo otro que decía antes también, me gusta mucho esto de que las personas sean las que estén empoderadas reclamando su derecho y hasta gestionando su propia salud, pudiendo ir a hacerse un test de VIH como se hace en una mujer la de la embarazada, es tan dramático para un adolescente de 13 años diagnosticarse un embarazo probablemente más que un embarazo porque a veces le ponemos toda esa connotación del drama se la ponemos nosotros, ¿no? Tenemos que proteger que nos sufra, bueno, creo que acá hay mucho camino por hacer y tendríamos que aprender Brasil, que a veces lo miramos poco porque nos separa el idioma, pero realmente tienen un avance maravilloso. Yo no sé, Susana, yo no sé, Susana, creo que esto también, esto de los enfermeros, de los odontólogos, de los farmacéuticos que están en San Pablo haciendo PrEP, esto tampoco era, así a nivel Brasil, fuimos nosotros acá de San Pablo que, bueno, discutimos mucho con el ministerio y les dijimos, vamos a empezar a poner a los enfermeros que ya estaban prescribiendo, ya estaban haciendo la post-exposición en los hospitales, el primer profesional que se acerca a la persona, que va a hablar con la persona que busca atención es el enfermero. Entonces, si el enfermero recibe a la persona, analiza, ve que la persona está en riesgo, ve que había un riesgo que se agravó por la infección con VIH, tenemos, no sé si en Uruguay, pero acá en Brasil tenemos, para la profilaxia post-exposición, tenemos tenofovir, 3TC, y dotregravir, para todos, no cambia absolutamente para nadie, es la primera droga de entrada también para una persona que recientemente se diagnosticó con VIH, por lo tanto, no tenía lógica solamente un infectólogo, un médico, o solo un profesional así que pudiera prescribir, hay muchos profesionales en la salud que son buenísimos en la red y no solo en la red y que están haciendo ese trabajo muy bien. Tanto en las discusiones de PREP y PEP que nosotros mantuvimos con el proyecto ECO, esas personas, bueno, vienen aportando casos y el nivel de discusión es muy bueno. Creo que María Pía quiere decir algo. Hola, ¿cómo están? No sé si está funcionando la traducción simultánea para que ustedes puedan entender. Bueno, muy bien, entonces voy a hablar en portugués para acompañarlo a Robinson. Quisiera felicitarlo, Susana, Robinson y todos los participantes de esta reunión. Sé que dentro de poquito, bueno, quisiera finalizar con algunos puntos de la presentación, pero antes quisiera hacer una pregunta que es una curiosidad que tengo. Realmente no sé cómo esto ocurre, hablamos sobre la forma de presentación general, el impacto del VIH en el periodo de la pandemia, pero bueno, yo estoy en Fiocruz y trabajaba con VIH, prevención en VIH y SIDA, IST y SIDA y antes de COVID, bueno, me desplazaron para COVID y no dejé de hacer otra cosa durante ese periodo en Fiocruz, en el Instituto Nacional de Infectología, pero ahora nuestro centro hospitalario que se construyó para COVID recibe básicamente pacientes con enfermedades infecciosas, como tuvimos una caída en el número de casos internacionales por COVID, ahora nos volvimos un hospital para infectología y estamos recibiendo otras enfermedades infecciosas desde el principio, pero ahora estamos acompañando diariamente qué es lo que sucede, quiénes internamos y hemos visto casi todos los días un 90 o 100% de pacientes VIH positivos diagnosticados o que abandonaron el tratamiento con enfermedad controlada, o sea, que viene con otras enfermedades. Disculpen, yo perdí un poco del audio de Susana al principio, por eso me disculpo, pero la experiencia de otros países y de las personas también tiene que ver con tomar pacientes con la enfermedad ya avanzada, porque bueno, si no se los envía mucho como, bueno, al principio de la pandemia era mucho más grande el número de casos, pero ahora estamos tomando pacientes VIH con sarcoma de cápsis, con neurotóxicos, con PCP, pacientes con un perfil un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados hace algún tiempo, seguramente con relación a ese hiato de esos dos años de, bueno, acompañamiento, falta de acompañamiento y diagnóstico, ¿cómo están haciendo ustedes? Adelante, adelante Susana nosotros no tenemos no tenemos números para saber para cuantificarlo, ¿no? Estamos viendo en los lugares que trabajo algo similar de ver pacientes que están siendo diagnosticados ahora con una enfermedad oportunista en este momento, más que personas que dejaron tratamiento y por la pandemia o porque se desvincularon durante la pandemia y luego retoman a nivel personal, puedo decir, habría que escuchar alguna otra experiencia, lo que sí estoy viendo son como presentaciones tardías debutando como presentadores tardíos. Probablemente, no sé, creo que vamos a tener que estar atentos y a medir esto con más de tiempo, ¿no? Pero está descrito como uno de los impactos esperados y de hecho en algunos lugares ya está cuantificado presentaciones con infecciones oportunistas que aumentaron más del 50%. No sé si va a ser así, pero uno percibe que está recibiendo pacientes incluso en el subsector privado en Uruguay que por ahí es una población que en general se diagnostica más temprano, no vemos tanto paciente avanzado, estamos viendo pacientes avanzados o con cripto, toxo, no sé si Victoria por ahí podés comentar tú también, pero no tenemos medidas pero uno percibe exactamente eso y es un poco de las cuestiones que se han descripto como posible en el retardo además ustedes vieron en Uruguay bajamos el número de personas diagnosticadas quizás no tanto porque siempre diagnosticamos tarde entonces al final el que está sintomático siempre le terminás haciendo un test pero hay una diferencia como de 100 personas de diferencia entre un año y otro que para nosotros es significativo es prácticamente un 10% de las nuevas infecciones con un descenso muy marcado de los testeos la percepción es que esas personas que no se diagnosticaron porque no se hicieron el test como screening o como tamizaje quizás se vaya a diagnosticar con una forma de presentación más tardía con menos CD4 eso es lo que esperamos que pueda suceder ¿no? Sí completamente de acuerdo con lo que comentaba Susana quería María Pía ya va a hacer el cierre de la actividad porque estamos sobre la hora pero quería destacar un poco la importancia de mantener lo que hemos aprendido y lo que nos ha salido bien y es derribar las barreras en la farmacia en la prescripción que las personas no tengan que venir muchas veces nos pasa desde el interior del país a Montevideo solamente levantar la medicación todas esas barreras que fuimos derribando que parece que ahora comienzan nuevamente a aparecer tratar de mantenerlas y eso que mostraba Robinson que es brutal cómo mejoraron en realidad la puesta de tratamiento antirretroviral en pocos días después de la siguiente consulta y probablemente esté vinculada a eso también a derribar las barreras que hacen que el paciente vaya por una carga viral vuelva al hospital y todo lo demás bueno tenemos que aprender de lo que nos salió bien en definitiva y mantenerlo para adelante así que bueno no sé si María Pía quiere cerrar ahora hola sí bueno una de las cosas que iba a decir realmente creo que fue muy importante quedó muy claro muy didáctico fue muy buena presentación tanto de Robinson como de Susana fue muy importante ver que hay muchas publicaciones que muestran lo que ya nos damos cuentas en el día a día era una impresión una observación de los profesionales involucrados con eso hay publicaciones que muestran la caída en el número de testeos y diagnósticos por el alejamiento de las personas de los sistemas de salud la caída o sea la búsqueda de la prep entonces tenemos números sobre todo esto para buscar realmente y comprobar lo que estamos diciendo es importante decir que hubo una movilización de todos los países a veces con el gobierno a veces con independencia del gobierno haciendo fuerza en contra para mantener esos servicios que son servicios de éxito son controles de éxito y es importante ver que logramos a mitad de la pandemia poner en práctica lo que Robinson dijo de involucrar a otros profesionales en atención involucrar a la telemedicina y contacto telefónico para atender a las personas acá en Río empezamos también a poner en práctica a poner a los profesionales privados involucrados también en el PrEP la secretaría en Río de janeiro logró que profesionales privados también hicieron prescripción de PrEP según el programa PCDT de PrEP de acuerdo con todas las reglas las normas que ya son aplicadas en el SUS en el Sistema Universal de Salud llenando los formularios haciendo testeos estudios y consultas que ya están presentes en el SUS para tratar de ampliar aún más y esto es muy importante espero que muy en breve tengamos números sobre eso más números y también que se hable más de los involucrados y algo que Victoria dijo que voy a repetir apenas durante un minuto que es importante que mantengamos los puntos de éxito que logramos hasta ahora que son el involucramiento no perder la telemedicina no perder el contacto telefónico y todo lo que logramos durante la pandemia ahora que estamos volviendo al modo presencial esto funciona mucho con reuniones con trabajo y va a funcionar también en la atención de pacientes que necesitan la prevención y el control el tema del laboratorio pasa a ser necesita la parte presencial pero también se puede hacer mucho en el control del VIH sabemos que las visitas son aisladas salvo excepciones y creo que es eso lo importante es eso mantener los puntos de éxito seguir con otros puntos que tenemos en mente ampliarlos todavía más para poder controlar y tener éxito en la en la epidemia de VIH tratamiento trabajando con tratamientos y prevención y ese intercambio es muy bueno como dijimos hace poco incluyendo a Brasil porque tenemos una experiencia muy buena pero necesitamos estar más incluidos y creo que el proyecto ECO es ideal para eso y para mí personalmente durante la COVID tenemos que me quedó claro que tenemos que reunirnos más en nuestra región para intercambiar puntos de éxito agradezco a Susana a Robinson y a todo el equipo que trabaja conmigo no sé si Victoria quiere decir algo más o alguien más tiene algo para decir bueno muchas gracias agradecemos la participación de todos la verdad que fue un muy lindo intercambio así que bueno seguiremos y los esperamos ser lunes 16 que será feriado en nuestro país pero acá estaremos igualmente hasta luego gracias gracias chao gracias 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 Gracias.